¡Muy buenas chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Asuka, estamos en Paranoias Gamer y mañana comienza el evento del Team Go Rocket, este que entra dentro del evento de Insaciable Glotones, pero como en Oceanía ya ha comenzado, os puedo traer varias cositas que creo que os pueden interesar. De momento voy a repasar lo que es el evento porque seguramente haya más de una duda, aclaro alguna cosilla y comentamos lo que se ha descubierto. Tenemos que desde el lunes 14 de noviembre, ojo, no es a las 10 de la mañana como la mayoría de eventos, sino que esto que os digo a continuación comienza a las 12 de la noche, es decir, a las 12 y un minuto cuando ya es día 14, aunque sea de madrugada, ya ha comenzado el evento y dura hasta el día 17 a las 8 de la tarde. ¿Qué quiere decir esto? Que a partir de las 12 de la noche, el día 14, esta noche, tendríamos, lo primero que nos cambian son los huevos extraños, ¿vale? Se nos quedan en huevos extraños, Larvita, Rapsol, Scrupy, Sandile, Scraggy, Paniguald, Balabai, Dano, Panchan, Scrap y Salandit. Con el estreno Shiny, que aquí está la gracia, de Paniguald. Eso sí, son muchos Pokémon, unos tienen más rarezas que otros, o sea, va a costar sacarlo, eso os lo adelanto. Pero bueno, os recuerdo que los huevos extraños siempre están así, es decir, se estrenan a este Pokémon Shiny, pero cuando termine el evento se quedarán así y seguirá saliendo Shiny. Por si no queréis matarlos a abrir huevos estos 3 días, huevos extraños de 12 kilómetros, que la verdad es que para abrirlos son pesados. Bueno, pues simplemente para que lo sepáis, ¿vale? Luego, se añaden nuevos oscuros. Tenemos a Diglett de Alola. Onix, que puede ser muy interesante en oscuro. Natu para Shattu, que también puede ser muy interesante en oscuro. Wild Med y Gollet, que en oscuro tampoco está mal. Estos son los nuevos oscuros. Sé que tenéis dudas, igual me preguntáis, Azuka, ¿cuáles son todos los nuevos oscuros, oscuros en general, que pueden salir a partir de ahora? Porque cada temporada van rotando cuando ocurre este evento y a lo mejor unos que salen oscuros ya no están, otros vuelven. Estos que he comentado, otros nuevos. Cuando estén todos los Pokémon que salen oscuros a partir de ahora, incluidos estos nuevos y la frase, y él o la recluta que dice la frase, os lo traigo en vídeo como siempre. Pero tened en cuenta que ya podéis encontrar a estos Pokémon nuevos como oscuros, ¿vale? Luego de Monus, el Tingo Rocket aparece con más frecuencia. En Poképaradas veréis que están muchas más invadidas y los globos, en vez de cada 6 horas, aparecen en periodos de 3 horas, ¿ok? Además de esto, se puede cambiar, esto es súper importante, durante estos 3 días, del 14 al 17, se puede cambiar frustración, se puede quitar frustración, utilizando una MT de cargado normal y corriente. En caso de que, aparte de que queráis añadir un ataque Legacy, luego tendréis que utilizar una MT Elite, pero para quitar frustración, MT de cargado normal, estos 3 días, y conseguís quitarlo. Y esto solamente ocurre en este evento, así que aprovechadlo bien. Además de tener nuevos oscuros, nuevos Shining en huevos de 12, el Bonus de Poképaradas invadidas y globos con más frecuencia y quitar frustración, como era de esperar, los líderes también han cambiado su equipo, ya que Giovanni ha cambiado su Pokémon oscuro. Ahora hablaremos de Giovanni, pero vamos primero con los líderes porque tenemos nuevos oscuros, Shines. Sierra ahora nos puede sacar de primer Pokémon y como recompensa luego para capturarlo a Sibelaide, que claro, al ser de recluta, que claro, al ser de líder nos puede salir oscuro, sí o sí, y con probabilidad Shining. Arlo nos sacará como primer Pokémon y luego para ser capturable, Mogo y lo oscuro, con probabilidad Shining, este si no me equivoco ya ha estado, creo. Y Cliff nos sacará como primer Pokémon a Machop y luego para ser capturado Machop oscuro, con probabilidad Shining, también es nuevo. Sé que queréis los equipos, pero es que el evento ha empezado hace una hora y poco en Oceanía, así que no os preocupéis que os traeré los equipos de Sierra, Arlo y Cliff, como derrotarlos, pero que sepáis que estos Pokémon están como primeros de equipo y luego son los nuevos oscuros de líderes que tienen probabilidad Shining de aparecer. Antes de que se me olvide, también tenéis nuevas cajas en la tienda, la Training Box, que la tenéis por aquí, con tres radares de Rocket, incubadoras, la Go Rocket por 900 Pokémon y la Legend Box, que tiene mucho ahorro porque trae MTS Elite y todo el rollo, pero son 3.600 Pokémon, así que bueno, por si os interesa, yo os la dejo ahí. Todas tienen un pequeño ahorro, sí que es verdad que no es la primera, que los componentes misteriosos no merecen mucho la pena, las otras dos tienen ahorro, pero bueno, ya depende de vosotros, que os interesen más o menos. Y hablando además de componentes, seguramente os interesa saber que hay una misión de campo que nos dará componentes para los radares de los líderes, ya sabéis que necesitamos 6 para un radar, hay una misión de campo que te da radares, problema, aún no se ha descubierto cuáles, pero bueno, la vais a ver fácil porque os aparecerá como recompensa el trozo de radar, el componente, así que tenerlo en cuenta, cuando estén lo comentaremos en redes cuál es esa misión. Y ahora sí, vamos con Giovanni, porque Giovanni a partir de las 12 de la noche que comienza este evento de toma del control del Tinko Rocket, cambia de Pokémon oscuro. Hasta las 12, lo encontremos en parada, lo encontremos en globos, nos va a sacar a Latios, Latios oscuro. En el caso de encontrarlo después de las 12, llevará a Mewtwo oscuro. Mewtwo oscuro ya ha estado, de hecho estuvo como Pokémon oscuro y también estuvo como recompensa del GoFest 2020, que salía con recompensa de misión con un IV mejorado. Ya sabéis que actualmente todos los Pokémon que sacamos de Giovanni oscuros después no son recompensa de misión, sino que nos aparecen automáticamente tras el combate de derrotar a Giovanni. Y el IV puede ser del 0 al 100, ¿vale? Entonces, cambiamos a Mewtwo oscuro. La verdad es que es un Pokémon que merece mucho la pena. Y bueno, hay que tener en cuenta que si tenéis la misión anterior del Tinko Rocket sin acabar, tenéis un Super Radar Rocket guardado, más de uno, no lo sé, porque no habéis hecho esas misiones especiales anteriores, podéis a partir de las 12 coger a Mewtwo o adelantaros a las 12 y pillar a Latios oscuro, lo que prefiráis. Pero, además de esto, si no tenéis Super Radares, o igualmente si tenéis Super Radares, hay una nueva investigación especial, tendréis que haber acabado la investigación especial de la temporada pasada para que os salte, eso sí. Hay una investigación especial, tenéis para completarla, esto es importante porque luego desaparece, o sea, se puede acabar cuando queráis, pero cogerla, tenéis que cogerla antes del 1 de diciembre. La investigación especial nueva que salta esta noche con el cambio de Giovanni, de Latios a Mewtwo oscuro y que tenéis el turno de diciembre para cogerla, se llama Protección de los Ultraentes. Son cuatro partes, os digo ya las que son, porque esto también lo tenemos ya, ¿vale? La primera parte es derrotar a un recluta seis veces, ¿vale? Diez pociones, capturar cuatro Pokémon oscuros, diez Pokéball y purificar dos oscuros, diez vallas piñas, esto te va a dar dos mil de experiencia, quince Super Bowl y un radar de líderes, un radar normal. Derrotar, esta es la ya parte dos, derrotar a Arlo, derrotar a Cliff, derrotar a Sierra, nos dará mil cien de experiencia cada uno, luego dos mil cientos de experiencia, mil de vuelo estelar y aquí nos darán ya, en la parte dos, el Super Radar Rocket, este negro que nos dará el encuentro con Giovanni. Tanto los radares normales como el Super Radar los podéis deshabilitar, ¿vale? O sea, ya he gastado el Super Radar que tenía guardado, llego a esta parte, cojo este y ya no quiero coger otro Mewtwo o no quiero coger a Mewtwo, lo que sea, quiero guardarme este Super Radar. Vais a la mochila, deshabilitáis el Super Radar y listo. Y con los líderes igual, pero bueno, sí que es verdad que te da tu Super Radar y puedes continuar la misión, ¿vale? La 3 de 4 es encontrar a Giovanni, y recordemos que las pokeparadas te pueden salir cebos, que pueden señalarte como Giovanni, pero ser una recluta que te va a dar como recompensa a vez fruto oscuro, que es interesante, ¿vale? 5-2 max pociones, combatir contra Giovanni 20 Ultra Ball, derrotar a Giovanni 5 max revivir, esto nos dará 3 mil de experiencia, un huevo de suerte y dos vallas doradas. Por último, reclamar recompensa, 1.100 de experiencia y en total 5 mil de experiencia, 2.100 de pueblo estelar y dos vallas piñas plateadas. ¿Cuál es el equipo de Giovanni? Al igual que los líderes, esto aún no lo sabemos, simplemente os puedo adelantar que el primer Pokémon siempre es Persia, habrá que ver los que van entre medias, que suelen ser Nidoking, Rhyhorn, pero bueno, os traeré el equipo completo y el último Pokémon es Mewtwo. Asuka, ¿y cómo lo derrotamos? Aunque os traeré los equipos completos de los líderes, y el equipo completo a partir de que salga Mewtwo de Giovanni, yo hoy a las 12 y cuarto aproximadamente estaré en directo enfrentándome a Giovanni, porque tengo un Super Radar guardado, y ahora estaré para capturar a Mewtwo oscuro, que es el Super Radar. Entonces, bueno, aprovecharnos para comentar un poco el equipo, que ya lo sabremos, cómo derrotarlo, los counters que son mejores, y bueno, simplemente quedaría por saber aquí la misión esta de los componentes y los equipos del Tingu Rocket, y ya en otro vídeo, eso ya os adelanto que tarda por lo menos un par de días, los oscuros en total, que van a estar lo que resta de temporada, y hasta el próximo evento de Quintar Frustración, que aún ya os conocemos cuándo será. Apuntaros bien lo de Quintar Frustración, porque es muy importante, siempre lo estamos queriendo, y luego llega algún Community Day, o llega alguna cosa y decimos, madre mía, no le quites frustración, apuntaroslo bien, ¿vale? Y bueno, pues el evento del Tingu Rocket realmente es esto, ¿vale? Son tres días y medio, aprovechad, aprovechad para sacar oscuros, porque van a haber muchos globos, van a haber muchas poke paradas, aparte de esto, y poco más me queda aquí añadir, ¿vale? Y bueno, Pony War Shiny, que no es exclusivo de este evento, luego seguirá estando en esos juegos de 12, ¿vale? Ya decidís vosotros si preferís usar ahora incubadoras en juegos de 12, aprovechar lo que resta del evento de Insaciables Glotones, que también termina el día 17, para los juegos de 7, que está Manlabs, como estrenos Shiny, y poco más chicos, desearos suerte, nos vemos luego en el podcast, que hablaremos de todo esto un poquito, ya las 12 y poco aquí en España, que ya estará Giovanni, de la noche, nos enfrentaremos a él para capturar a Mewtwo, así que nos vemos el próximo vídeo aquí en Paranoias Gamer, un saludo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!